Las nuevas tecnologías permiten a los jóvenes conocer plataformas de aprendizaje, donde se logran formar pensamientos críticos, generar conciencia social y una mayor participación ciudadana en temas que son importantes para el país. Es lo que conoceremos con nuestro invitado esta ocasión en Voz es Jóvenes, viernes, 13 horas. El Canal de Morelos.